Hola que hay, buenas noches. Bueno, pues antes de empezar quisiera hacer un pequeño inciso y un par de palabritas, que es muy breve. En principio, ¿qué es esto de la elección de damas y qué son las choqueras de nuestro carnaval? Sabéis que todos los carnavales hay una figura representativa que es la reina del carnaval. Bueno, pues aquí en Huelva las llamamos choqueras. Tiene un, digamos, ese apellido diferente de los demás que nos diferencia de los demás carnavales. Bueno, la choquera es la representación de nuestras mujeres, de nuestras madres, de nuestras esposas, de nuestras novias, de la mujer que anda por la calle, la que estudia, la que trabaja, la mujer, la belleza, la que anda, todo. Lo representa todo a la feminidad jenubense. Entonces, yo me pregunto después de tantísimos años cómo es que hemos ido perdiendo esa esencia y convirtiendo a la choquera del carnaval colombino en una sola figura representativa, pero inanimada, que se presenta después de una elección y de una coronación para estar en un palco. Para eso tenemos un cartel. Yo le pediría a la federación, que no es la que está ahora, sino a todas las que han ido pasando, de que le dieran esa importancia que en un principio tuvieron y que deberían de tenerlo haber perdido. Que la den cita en todos los actos que tengan del carnaval colombino y la hagan partícipe, no solo presencial, sino que pueda desarrollarse y para eso se le elige. Por otro lado, a las autoridades, que también pueden, no le digo que se las pierden a Fitur, que también está con Costa Rica mal, pero hay muchos actos a lo largo del año donde el carnaval colombino, si se le da la importancia que tiene, porque representamos una buena parte de la cultura del pueblo nubense, las choqueras representarían nuestras fiestas y que la haríamos todos. Y por último, los autores y a los carnavaleros, que hemos olvidado cantarle a las choqueras. Siempre se hemos dicho que no es necesario que nos premien para cantarle a Huelva, para cantarle a nuestras mujeres, ¿sí? Piénsenlo, y si es así, que no les falte una copla a nuestras choqueras. Solamente eso. Muchas gracias.